¿Quién es? ¿Vos quién sos? Víctor, boludo India, ya sacaste el cuchillo, Fran Sí, es verdad No seas malo Che, no, mi cuchillo, ¿dónde está? Ay, mi cuchillo estaba ahí ¿Y vos qué querés? No podés Te dije, te dije Tú haga V-Stander Y cuando tenés Parma Te dice Vita Secre en Weapon ¿Viste el modo de juego nuevo que jugó el Rubio O se fue de un americano? Sí, 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 sí Bueno, entendieron, no sacaron nada Muy bien ¿Cómo se llama cada uno? Yo me llamo India Vos, Alfa Alfa, ¿quién es? No, pero yo Yo soy Víctor ¿Y vos quién sos, Víctor? Víctor, ¿quién es cada uno? Porque si no, cuando él diga Él tiene un cuchillo La idea es que nadie se dé cuenta Que no sé quién está Por eso no cambian el nombre Dale Yo estoy con Alfa Sí, 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 conmigo Con el macho Alfa Y acá estoy siguiendo a... A Víctor, era no Sí, Víctor Dijo que me estás diciendo Ey, ey, ey ¿Pero quién me mató? No Pero... Y porque dudé de vos Cuando vos decís Estoy con tal Si me matan es él Me dio cuenta que sos vos Está bien, listo Ahora no decimos nada No, no, podés decir Pero digo, yo me di cuenta Por la forma de hablar Yo puedo decir Este no habla ¿Eh? Salí de acá Pará, boludo Es que me habla Pará, porque... Desconfío de vos, boludo ¿Quién desconfió? No sé ¡Eh, eh! ¡Lean, lean, lean! Yo soy Oscar ¡Le diga! ¡Mátalo a él, a él, a él, a él! No, boludo Mentira Yo no tengo nada, boludo ¡Mátalo, matalo, matalo! No sé quién sos, boludo Salí de acá Yo, soy yo ¡Ay, qué abajo, idiota! Soy yo, te dije ¡Ten la pintada de piso! La pintada de ese piso ¡Qué tonto! ¿Te la puedo borrar? ¿Cómo la agarras, boludo? No, porque mataste a un inocente, me parece Bueno, así lo sé Chao No te dije, Juan, te dije Pero no tenías nada, boludo ¿Qué tonto soy yo? ¿Qué tonto soy yo? ¿Qué tonto soy yo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué? ¿Qué pasó, boludo? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? Pará, pará ¿Qué te pasó? Boludo, pero se me apreció ¿Qué hiciste seguida, boludo? No, boludo, tengo corazón ¿Qué pasó a la puta? Solo la gente puede ver las huellas ¿Qué es con Julia? Julia, boludo, encima un tipo, boludo No, pero no digan Sí, pero no sé quién es ¿Cómo se acuerda, Julio? ¿Qué está acá en la... Hijo de, güey Alguien estaba atrás, boludo ¡Alguien quiere matar! ¡No, es india, es india, es india, es india! ¡Es india, es india, es india! ¡Me mató! Tenía una puta jota ¡Me mató hasta mí, Juan! Era india, boludo Y estaba tapando la puerta, boludo Y quería pegar un tiro ahí cuando... Ay, boludo Está bien, aproveché la situación Aproveché la situación Pero no... Estoy con... Kiva Me abre la puerta ¡No me abre la puerta! ¡Hay uno de campero! Sí, ese seguro es coso, boludo ¡Está bien estar acá! Sí, boludo ¡Mirá la diferencia entre Juan y el video! ¡Es el traidor el que está conmigo! ¡Se trae, boludo! ¡Kilo, se trae, va! ¡Mátalo, boludo! ¡Mátalo! ¡Kilo, Kilo, 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 el intro! Tendrías que cambiar la pantalla ¡No, boludo! Lo disparó, boludo, cuando lo vi Me escondí, boludo, por eso ¡Fonestrots se llamaba uno! Pero vos estás recampero, boludo Te pusiste atrás de la puerta dos veces Pero, yo me he hecho una idea Yo me voy de nuevo para allá Ah, sí Es obvio que vos vas a tener un arma, boludo Ahora que sé que soy insiste Chau ¡No! ¡Alejate! 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 Sí, sí, alejate y después me... ¡No puedo bajar! Me quedé... Me quedé bubiado Me invito, me mataron Chau ¿Cómo te mataron? ¡Soltaron el cuchillo! ¡Soltaron el cuchillo! ¡Soltaron el cuchillo! ¡No, lo tiré yo! ¡Bueno, yo soy inocente! ¡Inocente! Ni empezó todavía, boludo Sos bystander sos Si al principio te dice You are a bystander ¡Eh, eh! ¡Salí, salí, salí vos! En esta esquina no me jode nadie No sé, yo tengo un... ¿Qué haces, boludo? ¡Salí de acá, eh! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Ah, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo! Pegó cuchillo ¡Arre, boludo! ¡Re, boludo! ¡No, para mí es Franco! Espera, vos... ¡No, no! ¡Es Lean, es Lean! Yo no te juro, estoy escondido en el mismo lugar de siempre Sí, boludo, y yo no voy a abrir esa puerta porque vos me vas a cuchillar, boludo DD Las dos veces que se escondió Franco ahí mató y vos lo sabes muy bien No, yo soy muy... Yo soy muy asesino Solo una vez fui asesino Yo voy a abrir, no, 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 no Abre, yo estoy sentado, yo estoy sentado si iba a hacer nada Yo no tengo armas Vos voy a cubrir, Juan, en serio No soy ni el de la pistola ni el de mis hijo Sí, 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 el de la pistola boludo ¡No! Estoy sentado en la mesa del jefe del jefe que te mato de cuchillazo de atras dale boludo esta ahi boludo mira la posicion sali aca bueno voy, mira yo lo soy yo lo soy te lo juro sali 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 aca matame y yo soy yo no sali aca fue este disparo matame te dije que no era eso te dije que no era eso que bien la hice boludo te dije que era el boludo y juan estaba ahi con vos boludo pero boludo si yo te dirro es el pero boludo lo estaba boludeando porque lo queria matar a el primero que tenia el arma no entendes si yo me acercaba me iba a matar yo te dije muy bien boludo no te acerque ya cerro la puerta mico si pero eso siempre se hace se abre asi cierra juan juan pero te me quedas todos ahi de nuevo y juan pero yo te dije te dije que no soy te acercas y yo que se boludo bueno yo te dije bueno esta bien matame y si no soy yo matalo a el y por eso vos me dijiste no te acerque o te mato entonces me acerque para que me mate y te des cuenta de que no es el sali de aca quien sos vos no boludo sali de aca eh que mas aca eh no soy yo esperan no yo tengo solamente un tiro boludo te doy tiempo hasta la esquina te doy tiempo hasta la esquina veni veni encima me viste la teta ah no corre que no tire arma dale 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 con que? ahi esta agarrala y recarga ahi esta viene juancito vamos siempre me matan a mi este la dudo me matan a mi pero ahi que sera es que vos te escondes boludo y te hace unos sospechos no pero osea yo sali si no desconfian de mi si pero pego boludo es mejor que este a ver estoy con hico sali sali bueno a ver yo me quedo afuera pero pero a ver cuidado con las armas hasta que nadie tenga una sospecha sali y esta vez se me acercó mucho maricón no se quien fue pero uno le puede saltar por la vida amenazando a la gente ah no? ahi lo tenes ahi lo tenes sos vos franco? no uy uy sali franco yo soy yo nos encontramos ahi boludo esta vez te puedo asegurar franco sos vos? no no soy yo sos lea? boludo no tengo nada te lo puedo asegurar esta vez no boludo viste te dije si te pego un tiro como hiciste? no pero yo te tiré la el yo te tiré el arma agarrala agarrala no 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 que maldito gil toma toma quedate en una esquina si tenes tiro certero no boludo y si y si pero para me tira la bomba y boludo me tira la bombita boludo me tira la bomba y mierda partida perfecta tenia que salir si mira le quedo clavada el cuchillo bueno yo soy inocente yo no a revolver a jajaja jajaja entonces sos bystander si es verdad yo soy traidor boludo yo soy el traidor en serio quien tiene la pistola? quien es el que tiene la pistola? para mi sos vos franco como si yo no tengo la pistola pelotudo me daria cuenta es que mis trenes es que es que es que es es que es que es que es que es que es viste bravos boludo bueno yo soy inocente y nar para escucha vos le ando lo conoces pero tendríamos que hacer franco algo como hacen Willy Ress, Vegetta, Alexby que hacen como juego aca se podra hacer algún tipo de juego para saber quien es? ah lo de como de compra viste que hacen a veces bueno que se mete aca y baja la palanca bueno o ah pero no, eso es el ttt nomas ¿Pero acá no se puede hacer algo entre nosotros? No, se puede, o sea... ¡Para! ¡Lea! ¿Qué? A ver si soy... ¿Vos ves? ¿Pisabas en el suelo? ¡Hijo de otro, boludo! Esas cosas que decís vos... ¡Y no contestó que no encima, hijo de puta! ¿Quién es de los que está al lado mío? ¡Es Franco, boludo! ¡Yo soy este! ¡Ay, soy yo y este, te dije! ¡Hijo de mí, boludo! ¡Sos un tonto! Pero es que... No sabía quién era, boludo. ¿Por qué te pones el arma, boludo? ¡No la tires! ¡No la puedo agarrar, boludo! Vení, vení, vení! Vení, vení, gira el arma, no es chico. ¡La peliga, la peliga! ¡Eh, no vale el cuchillo con mano, boludo! ¡Kíle derecho, kilé derecho! ¡Vos para tirarselo! Sí, va. Está muy bien. ¡Viste! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salcido, salcido, salcido! ¡No! ¡La puta! ¡No, boludo! ¿Dónde está? ¡Tomá! ¡Ay, boludo! Muy bomenito. ¿Con qué tirás el cuchillo decís? Con el Kling Techo You are a baby sister Salí de acá No quiero nada Me estás siguiendo Kilo No No vas a hacer Ey Ey Guarda vas a hacer Estamos en paz Bien Bien Lo vamos a encerrar ahí Ahí está ¿Qué pasó boludo? Me mataste No boludo Pensé boludo Bien Bueno vengan todos a la sala de reuniones por favor Les tengo algo que decir Hola chicos Vamos a dar una clase Vení Hola Estoy acá con un morado Kilo Si soy yo boludo Listo es Kiwi Bueno chicos tomen asiento Tomen asiento chicos Ey Ey No lo maté Que bien Aplaus 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 Como me di cuenta boludo Che que raro que no cambia cada 6 partidas Watch o esto no? No no porque esto Esto lo puedo configurar yo No Y los ocro podés configurar Ey 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 Es una mina y se llama Víctor Ey Me estás siguiendo No 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 Acá me están siguiendo Es una mina y se llama Víctor boludo Bueno ahora chicos 7c por favor A ver Vamos a dar clase Dale ¿Quién es Bravo? ¿Quién es Bravo? Bravo afuera vos sos un chico bravo No te quiero enviarte Ey 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 Ok el nombre lo delataba viste Bravo 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 Muy bien Muy bien Hecho Y Kilo Kilo una mujer boludo De muchos kilos Ey 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 Sele y corre boludo Que? Corre no me abre la parda Ey Ey Sele yendo de mi habitación Es una habitación secreta Salí vos Franco Salí ¿Y por qué me seguí? Hijo de mi te iba y pará boludo Que tarda Ahí ve los pasos de alguien que se muestran Pará pará Quédate ahí Quédate ahí y mirá la ventana Quédate ahí y mirá la ventana Por favor Así es gracioso Pero quédate en la ventana del otro lado boludo Así mirá Mirá Te veo Te veo Te veo